Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hay dentro de las efemerides de hoy, digamos dos efemerides, que aunque parecen en principio no estar conectadas, como todo, ya sabes, siempre os lo digo, todo está relacionado. Hoy, hace el 1990, fue cuando se cerró, digamos, tras siglos y siglos, pues se cerró el paso al público, la entrada al público, a la entrada de la torre de Pisa, en Italia, ya sabéis, la torre esta que se iba tumbando poco a poco, condenada desde su construcción, al parecer. Vemos que, bueno, la ciencia, la tecnología, los conocimientos del hombre, han hecho que esa torre, pues bueno, no haya pasado a mejor vida desde hace ya quizás siglos. O sea, la acción del hombre, sobre todo las últimas acciones, de las últimas tecnologías que le han aplicado, pues quizás eso, la hayan salvado a la torre de haber caído ya muchas, varias veces en el tiempo. La tecnología, los sabios, los científicos. Curiosamente, también tal día como hoy, 7 de diciembre, un gran genio nos dejó, según cuenta la historia, uno de esos grandes genios influyentes en la sociedad de hoy en día a muchos niveles, que quizás la mayoría de los inventos que, eso, inventó, la mayoría de los conceptos que mostró, no sólo lo que inventó tal cual, sino los conceptos que mostró, pues quizás no los inventó, digamos, para que se usaran, al menos muchos de ellos, de la forma que se han usado. Quizás por ello, porque no tenía esas intenciones, fue por lo que murió, bueno, en una torre como esa torre de Pisa, esta vez en una torre de apartamento, bueno, eso, en una habitación de, quizás de un hotel, moribundo, solo y hastiado, ya digo, quizás porque no creaba sus inventos, con la intención de hacerse millonario, de beneficiar a unos u otros, sino para el bien de la humanidad. Quizás ese fue su gran pecado y quizás por ahí también vinieron distintos apoyos a otros personajes que incluso se dice que le, eso, prácticamente le robaron patentes, incluso hay algunas que, por ejemplo, aquí aún se enseñan las escuelas que son de otros personajes y en realidad hace ya, bueno, siglos, que se reconocieron incluso por parte de la corte de Estados Unidos que pertenecen a Tesla. Ya digo que hay mucho de qué hablar de Tesla, por ejemplo, Tesla también tenía su famosa torre, esa torre en Long Island que despertó, como todo lo que hacía, pues distintos enemigos, nervios, envidias, miedos también, porque quizás hubo algunos acontecimientos, algunos sucesos que en realidad a muchas personas del entorno les podrían causar molestias, incluso eso, miedo. Pero ya digo que principalmente todos los problemas que se encontró a todos los niveles fueron esos, sus enemigos, digamos, empresariales, por decirlo de alguna manera. Aquellos que sí querían patentar todo lo que hacían y, bueno, utilizarlo para lo que hiciese falta con tal de que hubiera esos grandes beneficios. El tema está en que, por ejemplo, Nikola Tesla y esta torre, esta torre en Long Island, curiosamente luego, con los años hubo un suceso en Long Island, al parecer, del que nadie, bueno, tuvo explicación y que podría estar relacionado con eso, con energías, con pruebas energéticas, o sea, son como ¡boom! O sea, como alguna especie de zambombazo energético, con algún arma energética, algún proyecto energético, como eso, como el HAARP, que es lo que, en principio, estas instalaciones del HAARP y otras que hay, bueno, en Rusia y en muchos países, instalaciones de estas, de energías, ondas de altas frecuencias y bajas frecuencias, supongo que con esas antenas podrían emitir lo que les salga de las narices, por decirlo de alguna manera. Ya digo que, curiosamente, esa torre quizás sea la pionera, bueno, eso, el primer proyecto en el que se han basado centros de esos misteriosos como el HAARP y similares. Esta torre que, en principio, al igual que podemos hoy ver con cualquier onda audiovisual, o sea, medio de radio, televisión, internet, que tenemos en nuestro móvil, porque esas ondas se emiten. Él también fue el creador de eso, de la radio y todo el tema ese, al parecer. Pero ya os digo, al igual que se emiten esas ondas, pues, Tesla supuestamente había creado esa torre con la intención de también probar que se podía hacer lo mismo con energías, como la energía eléctrica, cosa que probó con su bobina Tesla. Por ahí tenéis, bueno, miles de vídeos de los funcionamientos de la bobina Tesla, como, bueno, se puede encender, por ejemplo, una bombilla sin necesidad de conectarla a ningún sitio, simplemente arrimándola a la zona de influencia de esa bobina Tesla. En realidad, todo esto es muy, digamos, peculiar, porque daros cuenta que incluso cualquier microondas de hoy en día está basado en eso, ¿no? Lleva una especie de bobina Tesla, o sea, le entra un poquito, una energía, una potencia y por el otro lado, pues, eso, sale alta tensión. Más o menos es lo que la bobina Tesla hace, digamos, de una forma, por hablarlo de una forma que lo entendáis. La aplicación que se encuentra más general es, pues, bueno, que es como una manguera de agua, le entra una corriente, pero de que le ponéis, pues, un solbito de estos para que salga el chorro más fino, para, ¿eh? Y todo esto, pues, es una cosa parecida. Entra una potencia, el agua viene a una potencia, pero sale a una potencia mucho mayor. Bueno, ya digo, pero esto es más o menos lo que, bueno, generalmente se ha dicho, pero, ¿qué alcance tenía también esa antena? Por ejemplo, daros cuenta que se dice, se comenta, que también podría haber tenido contactos con, digamos, otros planetas extraterrestres, seres de otras dimensiones y demás, debido a que esa antena, bueno, también era al margen que podría valer para emitir energía, también podría valer para, eso, una gran antena de radio que recibiera, que recogiera muchísimas frecuencias que, eso, si una antenita de radio de cualquier radio, cualquier móvil, cualquier cosa, daros cuenta de las frecuencias que coge, imaginaros una super antena de esas, ya lo digo, como el Harp, si una antenita como la de Tesla de entonces, a saber lo que hizo, daros cuenta que, a todos los niveles, en esas épocas, aunque parezca que todos estos cuentos, en esas mismas épocas en que murió Tesla, ya se llevaban años con el proyecto Manhattan, detrás de la bomba atómica, bueno, todo esto también se dice que es un poco un bulo, todo el tema este de la bomba atómica y demás, pero bueno, en principio, manejar la energía atómica, tenga uno u otro alcance, una u otra, eso, posibilidades y demás, pero ya os digo, que todo esto va quizá mucho más allá, porque se dice, ya digo, que Tesla tenía esos informadores de otros mundos, otros, al igual que pasaba con María Orsic, que ya hablé por ahí un día eso, de los dos, esas conexiones que muchos hablan que eran conexiones paranormales, porque María Orsic Tesla tenía su antena, pero quizá María Orsic no tenía antena y también eso, la señalaban como también un genio, también, una gran descubridora, inventora de cosas, Tesla era un genio desde siempre, pero María Orsic no tenía nada que ver con una científica, hasta que tuvo esa especie de eso, alumbramientos que podrían decir en otras épocas, seres que te daban información, como aquellos faraones que supuestamente en los sueños aprendían eso, a ser grandes genios, hacían grandes construcciones, quizá, hoy día pasa lo mismo, grandes genios que tienen eso, contactos paranormales, contactos con el más allá, por decirlo de alguna manera, otros mundos, extraterrestres, seres dimensionales, ángeles, diablos, para todos los justos muchachos, el caso es que eso, quizá con esta antena no sabemos hasta dónde eso, tengan alcance las grandes tecnologías de hoy, no sabemos hasta dónde tengan, por ejemplo, grandes centros de investigación, como el CERN, y similares, los que las energías, los presupuestos, la tecnología, ¿qué buscan? ¿Es cierto todo esto de abrir portales dimensionales esos otros mundos, por medio de la ciencia, quizá, lo que supuestamente otros seres son capaces de hacer, con personas, una forma de encauzar, una forma de ponerse en contacto, hay mitos de todos los colores desde la antigüedad, esos dioses, que se ponían incluso, esos, lujuriosos, al ver a la belleza de las mujeres, las hijas de los hombres, escogían entre las más bellas, Poseidón y Medusa, Boreas, Zeus y sus hijos semidioses, todo quizá estará relacionado, muchachos, las aducciones de hoy en día, y esas apariciones de la antigüedad, esos hijos de los semidioses, esos hijos de diablos, como el mismo Merlín podría, cuentan las historias que era, hijo de una monja y un espíritu, que hay detrás de todas estas historias, muchachos, que hay escondidas en cada, en cada torre llena de libros, quizá prohibidos desde la antigüedad, en cada torre, en cada mundo subterráneo, que nos podría revelar si todo el conocimiento de verdad estuviera bien estructurado para estar al alcance de la mayoría, quizá, eso, la humanidad, de una u otra forma, debe de ganarse ese privilegio, el educarse desde un principio, sobre todo en que todo tiene dos caras, el conocimiento tiene dos caras, se puede usar de una forma o se puede usar de otra, quizá Tesla, ya digo, el motivo de sus invenciones era el beneficio de la humanidad, quizá la mayoría de esas invenciones se han usado de una forma muy distinta, como el ejemplo que se pone muchas veces, quizá, eso, de que se empezó a hacer esos cuchillos de piedra por parte de, bueno, unos u otros ancestros nuestros, lo que querían era beneficiarse, por ejemplo, a la hora de cortar carne, o incluso a la hora de cortar troncos, o similares, hacer herramientas para ayudarse en el trabajo, en el vivir diario, en, quizá, el hombre no pensó que ve luego eso. Sus hijos de esas primeras herramientas se convertirían en espadas, en hachas, que matarían a millones y millones y millones de personas, a lo largo de toda la historia. Ya digo, muchachos, que... ¿Hasta dónde llegan los misterios de Nikola Tesla? ¿Qué sabía? Incluso daros cuenta que el control remoto, incluso hay... Bueno, en realidad nadie sabe las verdaderas patentes que tenía Tesla, ya digo, murió solo, eso, en una habitación de hotel, que a saber quién la pagaba, seguramente el que lo tenían, los que lo tenían ahí, eso. Pendiente de los nuevos inventos, las nuevas deducciones, sus ecuaciones, sus dibujos, todo lo que iba apareciendo, pero ¿dónde fue a parar? Bueno, quizá eso nunca se sepa, porque quizá esté en distintas manos, que ya digo, luego lo han usado como les ha convenido. La torre de Pisa, la torre de Tesla, ya digo, el proyecto Manhattan, no muy lejano ese Manhattan, que aunque, bueno, el proyecto en realidad simplemente tenía ese nombre, luego con los años también, esa catástrofe para el mundo, esa caída de esas torres gemelas, quizá a menos de 100 kilómetros de esa torre de Tesla. Un suceso que también, como eso, todo lo que rodeó a la desaparición de una u otra forma, ya digo, tanto intelectual, parada intelectual o desaparición intelectual de quien llevaba el mando del invento como su desaparición física, bueno, durante la guerra, al parecer. Ya digo, muchachos, que Tesla, un gran científico, quizá incluso los drones de hoy en día, pues le debemos, también esa tecnología de una u otra forma a Tesla, los mandos a distancia. ¿Hasta dónde llegó Tesla? ¿Hasta dónde llegó en el mundo de eso, de la transmisión de ondas o de la recepción de ondas? ¿Hasta dónde hubiera llegado si hubiera tenido el apoyo de la humanidad? Bueno, muchachos, como siempre os digo, que si todos somos uno, pues de que uno tiene una idea beneficiosa para todos, de que cada uno vamos para nuestra bolsa, eso, somos una pequeña gotita cada uno y no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, bueno, muchachos, como siempre os cuento eso, que somos uno, que soy otro tú. Gracias. 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 Gracias.